Bueno, en este momento estamos en noviembre del año 2010, hace ya prácticamente dos años y cuatro meses que comenzamos este proyecto en el Club Atlético Huracán. Cuando se habló con la comisión directiva, con su presidente, Carlos Bavinton, se habló de que nosotros este proyecto lo llevábamos a cinco años. La idea era hacer un proyecto a cinco años donde podíamos en ese lapso llegar a armar las seis divisiones más el fútbol infantil con una buena captación de jugadores y darle el nivel a las divisiones que la institución merece y que corresponde por su trayectoria, por su historia. Bueno, en este momento nosotros estamos muy bien en cuanto a las divisiones grandes, lo que es la cuarta, quinta, sexta y la séptima. Tiene una buena proyección, como así también la octava división, que yo creo va a ser en el 2011 una división competitiva. Pero sí nos está faltando reforzar lo que es novena y prenovena, como así también algunas de las divisiones de fútbol infantil. Por eso es que, bueno, en este fin de año vamos a conversar mucho con los directivos en cuanto a la continuidad de este proyecto, porque para eso nosotros necesitaríamos realizar algunos cambios, acentuar el trabajo sobre algunos sectores donde no estamos muy bien. Tenemos que trabajar un poco más en cuanto a la captación. O sea, es algo que nos está faltando. Pero de cualquier manera, nosotros en estos dos años casi medio que estamos, estamos muy conformes del progreso que se ha tenido. Hemos tenido una muy buena respuesta de los jugadores en cuanto a entrar dentro de la idea, la conducta, la asistencia, la conducta en los partidos, la dedicación, la puntualidad. O sea, hay un montón de factores que nosotros notamos de que hemos tenido una mejora importante. Por eso es que considero que si tenemos la fortuna de poder cumplir estos cinco años, como deseamos nosotros, le vamos a dejar al club un proyecto muy importante en cuanto a sus divisiones inferiores. Samba de janeiro. 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 ¡Ago, amo, yo chino! ¡Ago, amo, yo chino! ¡Ago, amo, yo chino! ¡Ago, amo, yo chino! ¡Samba! ¡Te jangan de ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!